Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo un unboxing un tanto especial recordando un juegazo de la época de Super Nintendo, uno de los mejores juegos. Sé que todavía no tengo subido el top 10 de alguna manera de mis juegos de Super Nintendo de mi colección, pero quería comentar este especial Illusion of Time. Sabéis que tengo ahora mismo subido el canal Secret of Mana, otro juego de Super Nintendo, como he dicho muchas veces si habéis visto en mis vídeos y si sois suscriptores, Secret of Mana para mí es el mejor juego de Super Nintendo, sí que me faltó al Intu The Pass y que no lo he completado todavía, pero hablo de los juegos que he jugado en Super Nintendo y para mí Secret of Mana es el RPG, el primer RPG y el que me marcó más, aún estando de textos en inglés, bueno pues es una historia mucho más grande que Illusion of Time, pero Illusion of Time es el primer juego que vino traducido al castellano y ahora os enseñaré cómo es este unboxing, la caja que aún la tengo más o menos conservada bien, un juego que lo compré el año de lanzamiento, que lo disfruté bastante, como veis en la caja es bastante más grande que una caja normal de Super Nintendo y bueno pues quiero hacer el unboxing especial de esta edición, la versión de Illusion of Time. El juego se fue lanzado en el año 93 en Japón, vale, el 27 de noviembre, en Estados Unidos el 1 de septiembre del 94 y en Europa pues llegó en abril del 95, dos años después del lanzamiento en Japón, pues nos llegó al final Illusion of Time y bueno, pues es un juegazo y gracias a que llegó y con textos en castellano, un juego que disfrutamos mucho, venía con su libro de pistas que también veréis este en unboxing a continuación. Bueno, pues aquí tenemos la caja de Illusion of Time, la caja original, la que salió a la venta en Europa, en España, en el año 95, y como veis, damos la vuelta a la presentación de estas dos imágenes, el caballero y damos Shadow, vale, y nos incluye pues un libro de pistas de 74 páginas y nos resalta muy claramente que el texto es pantalla en castellano. Y bueno, pues aquí en la parte cera de la caja pone Illusion of Time, el juego de aventuras más colosal de todos los tiempos, todo comenzó en la era de la exploración, cuando una expedición liderada por el padre de Will, desenterró la famosa torre de Babel y se introdujo en la misma, desapareciendo sin dejar rastro. Ahora Will, con tu ayuda, tendrá que encontrar a su padre y salvar a la tierra de las demoníacas criaturas nacidas bajo el influjo del cometa Chaos. Con Will visitarás 22 localizaciones diferentes, resolverás más de 130 situaciones y tendrás que deshacerte de 750 enemigos. No será fácil, pero obtienes 63 objetos distintos para avanzar mediante la resolución de puzles, acertijos o laberintos. Además, Will pondrá en tus manos sus tres poderes especiales, se transformará en dos diferentes guerreros, si tú lo deseas, y te presentará a sus amigos, que te ayudarán siempre que haga mal. Este es el juego que estabas esperando, el primero con los textos de pantalla en castellano y tres archivos para salvar tus partidas. Incluye un libro de pistas de 74 páginas con más de 340 pantallas de juego. Y todo en un cartucho de 16 megas. Nunca hasta ahora habrás vivido una experiencia tan colosal. Este es el dorso de la caja cera y ahora vamos a abrir esa tapa. Vemos la tapa tal cual y vemos el libro de pistas. Libro de pistas bastante extenso, libro de pistas muy bueno, sobre todo para jugadores en aquella época que no existía internet en el 95. Que no podíamos acceder a ver cómo se resolvía algún puzzle o demás. Pues sí que nos ayudó bastante a completar la aventura. Aunque había algún momento en que te podías quedar un poco saturado de no poder avanzar. Y bueno, pues al final sí que lo resolvías y continuabas. Y bueno, pues aquí tenemos el cartucho original, impecable, desde que lo compré en el año 95. Incluso tengo todavía el ticket por aquí en la caja que lo ha apartado para hacer este unboxing. Pero resulta que lo tengo este agosto del 95, he visto la fecha y todavía sigue impresionante el ticket. ¿Qué decir? Bueno, se lo he dicho todo casi. Este juego me marcó mucho, fue uno de los grandes RPGs de la época de Super Nintendo. Sí disfruté de Secretos Mana, Illusion of Time y el último RPG que tuve en Super Nintendo fue Secretos Fevermore. Que al final de cuentas no me acabo de convencer mucho, dicen que es un muy buen juego. Pero a mí Secretos Fevermore me desengañó de alguna manera. Venía muy mentalizado que me iba a encontrar un Illusion of Time. También tiene textos en castellano y también puedo traer un unboxing que lo tengo aquí todavía. Pero no fue el juego que me cuajó, es cierto Fevermore es el único RPG que no me ha pasado. Sí que creo que me quedaba poquito, pero al final entre que era el último casi juego de Super Nintendo que compraba. Más enfocado a la época de Nintendo 64. Y que quizás, bueno, pues había otros juegos que me llevaban más la atención. Pues ese Fevermore se quedaba apartado. No, sí, sí, Illusion of Time, que fue un juego que cogí al momento y lo machaqué. Venía muy contento de haber jugado Secretos Mana, el primer RPG y el mejor RPG para mí de la época de Super Nintendo. Y uno de los juegos que más cariño tengo todavía a día de hoy. Con muchos más, con muchos más juegos de Secretos Mana es uno especial. Ya sabéis, tenéis el gameplay, tenéis la historia de Secretos Mana, subida recientemente este último año al canal. Esperaba un remake mejor que el que hicieron para Play, para sacar Secretos Mana un poquito más. Igual que hicieron con Trials of Mana, que también lo tenéis subido al canal. Trials of Mana es el inverso, o sea, Secret of the Tentsu 3 no me convenció en su día, cuando lo vi. Trials of Mana pues sí que me gustó bastante, este remake que hicieron y que lo he disfrutado mucho y esperaba por ser un Secretos Mana al estilo. Sabéis que Illusion of Time es de Enix, ¿vale? Ahora sabéis que Squaresoft y Enix se unificaron y bueno, pues este juego es individual, es de Enix y bueno, la verdad es que es un juego. Estoy hablando de este unboxing porque el juego ya está completado, lo tengo completado de nuevo, lo he pasado para subirlo al canal. Igual que hice con Secretos Mana hace poco, pues quería subir también Illusion of Time y así tener los dos grandes RPGs de mi época niñez adolescente en el canal subidos y ser los dos grandes RPGs que tengo en Super Nintendo. ¿Qué podemos contar de Illusion of Time? Bueno, pues Illusion of Time, como decimos, era Illusion of Gaia en Estados Unidos y Gaia Genshoki en Japón. Es un videojuego lanzado en 1995 en Europa para la consola Super Nintendo, un juego desarrollado por Kintech Enix y el juego lo tradujeron a cuatro idiomas, inglés, francés, español y alemán. Siendo uno de los grandes juegos que apostaban por ello, por los idiomas, Nintendo sabía la importancia de tener público de todos los idiomas y este RPG, pues fue la apuesta grande que hicieron por ello. Illusion of Time es el segundo juego en la saga Heaven and Hell Saga que consiste en Soul Blazer, Illusion of Time y Terranigma. La banda sonora fue creada por Yasukiro Kawasaki, la artista manga Motohagyo, que era los diseños de los personajes y, muy importante, la presencia de Mariko Ohara, que fue la que trabajó en el guión. En la época, ese guión estaba muy bien, un juego en el 93 que tenga esa historia es bastante interesante, aunque a pesar que el juego se puede hacerte bastante cortito, me parece que me ha durado como unas 11-12 horas. Es un juego que tienes que disfrutarlo, como os he dicho, la presencia de la historia se basa en Will, en el chaval que está en su aldea y su padre se ha ido a una expedición, no vuelve, está cuidado de sus abuelos y ahí emprende su aventura con sus amigos. Está tranquilamente y a partir de ahí pues comienza todo, empieza todo a dispararse y yo ayudando a la hija del rey, empiezan a meterse en un viaje contra las estatuas, siguen en la ruta del padre, bueno, y todo es una aventura que van por diferentes continentes y bueno, es un viaje de la historia, de alguna manera desarrollarse en diferentes localizaciones del planeta. Y bueno, pues tiene también la presencia de dos personajes que son Friedan, el caballero oscuro, que lo tenemos disponible casi desde el principio del juego y Shadu que lo utilizan casi al final del juego, que me parece el enorme fallo de este juego, que ese personaje, que incluso aparece en la caja, aparece aquí en la cajita, lo utilizas casi en la mazmorra final y poca más. Así que luego al final del juego es casi todo este personaje, pero vamos, la importancia que le damos en la caja y luego lo usamos poquísimo, bueno, pues me resulta un poco chocante. Eso no quiere decir que el juego sea malo, ¿vale? El juego es muy bueno, o sea, es uno de los grandes RPGs de Super Nintendo y no quiero contarnos más porque si no, te diré a la historia. O sea, si sois amantes de este juego, bueno, pues sabéis que tendréis que darle otra oportunidad después de tantos años, de más de 20 años seguramente, o un poco menos, y darle otra vez otro toque. A mí me ha gustado mucho volver a disfrutarlo, igual que disfruté con Secret of Mana, y bueno, pues me estoy planteando a buscar otro juego de Super Nintendo. Así que ya sabéis, a partir de ahora de que se publique este vídeo, podréis disfrutar de los capítulos de Illusion of Time, son 11 capítulos, la historia principal de Will, ¿vale? Lo podréis volver a revivir en el canal, así que espero que os suscribáis y le deis al like a este vídeo y lo compartáis. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!